¡Hola a todos! Soy Jonny y bienvenidos a un video más de EbitzR y a un Pokeblog más. Hoy vamos a continuar con la serie de Pokedex y hoy le toca Snorlax. Así que bueno, hay que decir que si ganó Snorlax es porque en los comentarios fue el que obtuvo más likes. El comentario es Snorlax, así que ustedes pongan abajo en los comentarios a quién les gustaría que continuara con esta serie. El próximo Pokémon que quieren ver aquí. Así que pongan abajo en los comentarios y lo importante de esto es revisen los comentarios. Vean si ya alguien puso el que ustedes quieren porque al fin de cuentas no gana el que esté mencionado más veces, sino el que tenga más likes. Así que si alguien tiene, si ustedes quieren aguilarlos, por ejemplo, déjensele su like a la persona que lo haya puesto. Y si ven que nadie lo ha puesto, ahí sí, pónganlo ustedes. Pero bueno, sépanlo, el que tiene más likes es el que gana. Así que bueno, ok. Snorlax. La cosa con Snorlax es el Pokémon número 143. Como saben, Snorlax es un Pokémon de tipo normal que por ende es débil a lucha. Y no voy a decir a qué es fuerte porque los ataques son muy variados. Así que ahorita en la parte de ataques hablaremos de cada ataque que es fuerte hacia qué cosa. Snorlax tiene un máximo PC de 3355. Que de hecho, por si no lo saben, es el segundo Pokémon que puede llegar a tener mayor cantidad de PC. Ese es el PC máximo. Siempre lo que les digo es el PC máximo. ¿Qué quiere decir? Que eso sería con IVs perfectos. Pero el máximo PC que puede llegar a tener un Snorlax es eso. 3355. Ahora, sus estadísticas, como podemos ver, las estadísticas base que tiene todo Snorlax como mínimo. Es ataque 190, defensa 190 y estamina 320. Que podemos ver que es una bestialidad. Que dicho sea de paso, es el segundo con más estamina seguido por, bueno, siguiendo a Chansey más bien. Así que Snorlax está muy, muy, muy arriba en todos los sentidos. Más que nada en estamina porque es una barbaridad lo que tiene en sí de vida básicamente. En el caso de un Snorlax con IVs perfectos tendría ataque 205, defensa 205 y estamina de 335. Los ataques rápidos que prende Snorlax son cabezazo zen y lengüetazo, siendo cabezazo zen psíquico. Y por ende fuerte a lucha y veneno. Y lengüetazo siendo fantasma y por ende fuerte a psíquico y fantasma. Luego los ataques cargados que puede aprender son hiper rayo, que es un ataque normal. Este, que no es fuerte a nada en especial. O sea, no tiene, no pega daño extra o adicional por ninguna, hacia ningún tipo en particular. Simplemente les pega a todos de una manera relativamente similar. Dependiendo claramente de resistencias y demás de cada uno de los diferentes tipos. Eso queda claro. Terremoto, que es tipo tierra, es fuerte hacia fuego, eléctrico, veneno, roca y acero. Y por último, el golpe cuerpo también es normal. Al igual que hiper rayo, no es fuerte hacia ninguna cosa en particular. Y bueno, reitero, le pega más o menos dependiendo a quien sea que estemos atacando. En el caso de Snorlax volvemos a tener la situación en la que tiene un mejor set de movimientos para ataque que para defensa. Y viceversa, mi defensa tiene lo mejor que es mejor en defensa que en ataque. Así que el mejor set de movimientos de Snorlax de ataque es lengüetazo e hiper rayo. Así que teniendo esa combinación de ataques es la mejor manera en términos de DPS. Antes de que alguien me venga a decir, oh tal, no, no. Es en término de daño por segundo. En términos de daño por segundo de un ciclo completo una y otra vez. O sea, ataco, 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 hasta que se rellena hiper rayo. Hago el hiper rayo inmediatamente. Ese es el ciclo completo haciendo ciclos continuamente. Ese es el mayor DPS que puede alcanzar Snorlax que es con lengüetazo e hiper rayo. Ahora, en defensa recordemos que los ciclos cambian porque la computadora no juega de la misma manera que uno juega siendo persona. Y además que los ataques cargados no siempre los hace. Así que la manera para asegurarse un DPS bastante decente o el mejor posible sería con cabezazos zen e hiper rayo. Pero, pequeño paréntesis, si tiene cabezazos zen y terremoto tampoco es una mala combinación. Ya que tiene, esos dos están como un poco empatados. Porque hiper rayo tiene la cosa que cada vez que lo vaya a hacer va a pegar un montón. Pero cuando sea que lo haga. Y la cosa que tiene terremoto es que pega bastante si es que lo logra pegar. Así que es un balance entre ambas cosas. Pero esas son las dos mejores, la mejor mejor es cabezazos zen e hiper rayo para defensa. Pero la segunda que está muy cerquita es cabezazos zen y terremoto. Pero bueno, eso es todo sobre Snorlax. Si les gustó el video recuerden dar like, comentar y suscribirse para más guías sobre los diferentes Pokémon para el más Pokédex. Así que pongan abajo el nombre de su favorito como ya les dije. Y si ya vieron y si ven que abajo están en los comentarios el nombre del que ustedes quieren. Déjenle el like que eso es lo que hace que llegue aquí. Como llegó Snorlax y han llegado todos los que hemos visto en esta serie. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden mandar sus fotografías de Pokémon GO con el hashtag 8bitCRGO. Para salir al final de estos videos como los que vamos a ver a continuación. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!